Caminos reales, Ritmics Big Mato, S.P.K. Las materialistas, la reina del hip hop Max Allende, el de aventura Chelo Chara, es que todo lo hace fácil Musar la para en el remix A los Poker Music Musar la para, dale Llegó el de Dominicana, no hay pureza con los panel Mano es sangre, se apuñalan por culpa de marihuana Por dinero sueltan capos, culpan inocentes y sanes El rico hace con el pobre aquí lo que le da la gana Cristianos dan tratado y te dicen que te arrepientan Pa' que si los padres violan niñas y se llevan los prendas Son maniáticos, lunáticos, mil caras dramáticos Hay en sí que me critican, son los primeros fanáticos Si eres normal no te hacen coro Lambensi progresa, lo envidioso celebrando Con cara de tristeza, realidad en la carretera Caminos son veredas, abrí mi mente como la Biblia en el centro de la bandera Que me importa que critiquen, que comenten lo que quieran Si hasta Cristo lo buscaron cuando andaba aquí en la tierra Que me juzguen por ser mala, no por mala Siendo buena si en prisión y se mentera Hay inocentes por docena Por hablar de más que a muchos le han partido hasta el pecho Acuérdate que la lengua es el cástigo del cuerpo No traiciones al que siempre te echa comida en la boca Pa' que no te encuentres tieso con la cara y la moja Tanta gente con mi nombre escogiéndome y su bocota Que no pueden con su vida pero llevan la de otra Si yo prego, fumo y bebo esta vaina que te importa Critiquen que me conviene porque me hago más famosa Ando buscando en la calle Los caminos reales Los caminos reales Esa no es fácil que hay No importa lo que comenten Ni de lo que me critiquen Ellos hablan y hablan Y de mi no saben nada No importa lo que comenten Ni de lo que me critiquen Ellos hablan y hablan Y de mi no saben nada Saben quien yo soy el que lo más critique Pero a la misma vez todos lo imitan Solo hay bochinche de todo lo que dice Hablo del corazón Son of a bitch I'm from the BX Son nigga respect Ustedes saben de lo lío mío Así que Échese empulao Calle sin presentao Max music Gonna show ya But with your bow Yo soy callaito Le doy rapidito Oh shit Otra vez Mira lo que Mikey hizo Porque soy del piso La música es mi vicio La vaina de aventura Solo es el unicio Dice Tú quieres que en tu grande vice Te haga par de cicatrices Deja de criticarme Que ahora estoy en alpitaje Ni con viagra tú vas a parar Este aparataje Zona de criminales Soy enfermo con tu madre Y enfermo con él Me sana Aunque no me sane La puerta se te cerró Y ella a mí se me abre Está dolido a tu herida Vine échale vinagre Tú no tienes En el rap Como el gallo tú no pones Criticornet Trabajen que el que tira el dado come Tengo los ojos rojos Y no era fumando Es que anoche por la madrugada Yo estaba soldando Trabajando eh Andá buscando en la calle Oh, 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 oh Los caminos reales Oh, 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 oh Los caminos reales Oh, oh, oh Eso no es fácil que hay Oh, 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 oh No importa lo que comenten Oh, oh, oh Ni de lo que me critiquen Oh, oh, oh Ellos hablan y hablan Oh, oh, oh Oh, oh Y de mí no saben nada Oh, oh, oh No importa lo que comenten Oh, oh, oh No, oh Ni de lo que me critiquen Oh, oh, oh Ellos hablan y hablan Oh, oh Y de mí no saben nada Oh, oh Eh, eh Amén.